La más peligrosa de todas por Charles Spurgeon De todas las tentaciones a las que están expuestos los hijos de Dios, enriquecerse es quizás La más peligrosa de todas, porque es una trampa a la que ellos no temen Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él Y si tenemos que comer y con que cubrirnos, con eso estaremos contentos Pero los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo Y en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero Por el cual codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores 1 Timoteo 6, 7 al 10 No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día Proverbios 38 Traducido por Canal Edificando de Grace James Proverbios 40 Gracias por ver el video